Hola mi banda, sean bienvenidos a Viralcito a mi canal y recuerda suscribirte. Ecuador cada vez más está mal, donde el día de hoy veremos a estos periodistas ecuatorianos que el presidente Novoa y su gobierno está cometiendo muchos errores y tras error. El más grande que ha realizado aparte que habla mal de otros países y gobiernos como ya podemos haber visto y el error más garrafal fue invadir la embajada de México el pasado 5 de abril. Tras esto Ecuador está en el ojo de la tormenta a niveles internacionales ya que todos los países lo condenaron y nadie quiere saber de él, mucho menos negociar. Con dicho país ya está poquito para estar fuera de la ONU y no volver a recibir créditos internacionales ya que todos los países lo hacen para poder crecer tanto económicamente, social y sobre todo trabajo. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano no tiene nada que ver sino su presidente Novoa. Sin más preámbulos escuchemos a estos ecuatorianos, recordemos que este fragmento fue sacado de Hechos Ecuador, ahí lo pueden suscribirse y también pueden ver sus redes. Llegar a tener conciencia de lo que se hizo es muy, muy, pero muy difícil. Los ecuatorianos están opinando sobre el tema de la invasión a México. Unos consideran una payasada, otros consideran lo peor, en fin. Pero créanme que haber invadido a México ya nos está trayendo consecuencias graves. ¡Vean ustedes! El canal de la integración mexicana es increíble. ¡Vean ustedes! ¿Cuántas cosas se han hecho que Ecuador se las está perdiendo? Pero, sin embargo, este muchacho sigue pensando y agrediendo a México. Lo agrede cada vez en cuando. ¿Se acuerdan de la entrevista en Sucre? Dijo que era uno de los peores socios comerciales, uno de los peores socios comerciales que tienen en la cabeza. ¿Cuándo va a cambiar? Ojalá nunca más elijamos esta clase de presidentes, porque eso sería arruinar al país ecuatoriano. Pero vamos a ver las opiniones que dan sobre esta payasada. Y al mismo tiempo, claro, la señora hizo alusión al proceso que se está ventilando en la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal y órgano de administración de justicia de Naciones Unidas, que resuelve precisamente los conflictos entre los distintos estados. Y la señora hizo una afirmación que además es falsa, cuando ella dijo que esto ya se había resuelto a favor de Ecuador. Y lo único que sucedió en su momento, y no porque querramos ni porque yo quiera que se sancione a mi país, eso lo aclaro, sino porque lamentablemente quienes nos han conducido hacia ese proceso en el extranjero, hacia esta corte, son ellos los del gobierno, por irrumpir en una embajada de forma violenta, algo que no se hace, que ni en un estado de guerra se ha cometido, ni en la dictadura de Pinochet, ni Pinochet se atrevió a tanto. Entonces, ellos nos condujeron a ese hecho. Y yo no deseo que sancionen a mi país, como ninguno de ustedes, y como ningún ecuatoriano y ecuatorianas. Pero lo que sucedió en su momento no fue que ya se exoneró o se absolvió al Ecuador de la responsabilidad. Lo que sucedió fue que la Corte Internacional de Justicia no aceptó las medidas cautelares que había solicitado México, porque la Corte consideró que el peligro latente que existía en su momento en contra de la embajada, ya se había superado porque el propio Estado ecuatoriano, a través del gobierno, se había comprometido, había dado su palabra, había dado señales inequívocas de que ya no se iba a volver a repetir un hecho de esa naturaleza. Y que los bienes, los documentos que existían en la casa donde funcionaba la embajada mexicana, se iban a precautelar y se iba a permitir que personal de la embajada mexicana pueda retirarlos en paz y pueda trasladarlos a su país. Pero no es que la Corte Internacional de Justicia ya dijo, aquí no ha pasado nada y Ecuador está absuelto de esto. No, el proceso sigue en curso y algún momento, más temprano que tarde, se resolverá. Y aunque nos duela y aunque no querramos, reitero, porque hay que ser enfáticos en esto, luego editan, mutilan los videos y dicen, ah, es que el Mauro, Luchito, Richard, quieren que se sancione al Ecuador. No, no es así. Pero lamentablemente, como se vieron las cosas, más temprano que tarde, terminarán por sancionar al Estado ecuatoriano. Doctor, a ver, ¿qué consecuencias nos va a traer toda esta situación en el país, doctor? Doctor, un México relacionado a que ya se inician inclusive demandas contra Daniel Novoa. Entiendo que Alemania se ha sumado a las demandas. Es contra Daniel Novoa, es contra el país. ¿Qué mismo va a pasar, doctor? Sí, bueno, yo creo que, a ver, les tengo una mala y una buena, ¿sí? Vamos con las dos. La mala es que me parece que están haciendo mucha expectativa sobre alguna incidencia directa que puede acontecer desde las sentencias o desde la sentencia de la Corte Internacional de manera directa, porque ahí no está la carne. Es decir, por ejemplo, en las medidas provisionales, ¿qué podría pasar? Para mí las van a otorgar y la Corte Internacional puede decir, bueno, le ordena al Ecuador que busque mecanismos para que entregue los bienes, ¿sí? Para que resguarde los registros diplomáticos, para que busque también formas en las cuales se puedan devolver todos los enseres personales de los diplomáticos, porque el tema de la medida provisional únicamente fue sobre el tema de la garantía de los bienes dejados por la delegación diplomática. No, eso va a pasar, ¿no? O sea, no esperemos que la Corte diga, devuélvalo a la Ajo, porque eso no va a pasar en medidas provisionales. Y en sentencia, lo más probable es que tengamos una sentencia negativa contra el Estado que ordene la reparación integral. Ahí van a tener que cuantificar, que reconozca que Ecuador violentó, que genere un precedente. No lo van a poder expulsar al Ecuador porque eso no es competencia de la Corte Internacional, sino de la Asamblea General. Entonces, lo que puede pedir la Corte Internacional es que se ponga a disposición de la Asamblea General, que evalúe la permanencia o no del país, ¿no? La carne está por el sistema interno ecuatoriano. Ahí es lo grave, para quienes han estado inmersos en estas violaciones, es que si hay sentencia internacional, ¿verdad? La Ley Orgánica de Antigas Jurisdiccionales y Control Cochusional, que son las que reconocen, obviamente, la vigencia y ejecutabilidad, tiene un mecanismo en el cual se ordena que la Procuraduría inicie procesos de repetición. Y esos procesos de repetición, que significa que, como estoy sentenciado como Estado, tengo que iniciar procesos civiles y penales contra quienes dieron origen a estas violaciones, tendría como consecuencia que se abran procesos penales o civiles contra los que estuvieron inmersos dentro de las distintas escalas, podríamos decir, de la cadena de mando, ¿sí? Relacionada justamente con la intervención, empezando desde el presidente de la República, ¿no? Yo creo que ahí es donde creo que vamos a ver, realmente, porque se van a tener, si es que hay sentencia, se van a tener que abrir procesos internos de repetición, civiles y penales, ¿sí? Pero, en el plano internacional, las sentencias son un poquito, son un poquito como, a medias como flácidas, o sea, no vamos a ver algo directo que diga, ¿por qué? Porque por competencia, la Corte Internacional no puede ordenar enjuiciamiento penal de Novoa, ni puede ordenar directamente alguna medida contra Novoa, ¿no? Eso no va a pasar en Corte Internacional, ¿sí? Pero ya en el momento en que Ecuador tenga una sentencia internacional, tendrán las autoridades aquí, ecuatorianas, que iniciar obligatoriamente los procesos de repetición, ¿no? A ver, ahí, para explicarle mejor a la gente, una vez que la Corte Internacional emita su sentencia, que eso no va a pasar, entiendo ahora, eso demora mucho tiempo, doctor... Un año, un año y medio, no más de eso, sí. Ya, posiblemente Novoa ya ni esté, pero los juicios de repetición, ¿contra quién? ¿Contra Novoa o contra el Estado? Contra Novoa, porque son juicios de repetición, son personales. Las sentencias son contra los Estados. Ya. Ya. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia es contra el Estado, contra Ecuador. Pues mi banda, realmente el gobierno de Ecuador no tiene vergüenza tras lo ocurrido. Su presidente salió a dar un par de entrevistas, manifestando que México era uno de sus peores socios comerciales. Pero lo que no saben, que México en cuestión de negocios, es el mejor. Ya que a México no le importan los negocios con Ecuador. Si pierde o gana, a México no le afecta en nada. Y también manifestaron los ecuatorianos que esta situación realmente le afecta a México, porque no le comprarían más vehículos. Realmente, para lo que compraron 5 o 4, no se pueden comparar lo que compra, por ejemplo, Estados Unidos y otros países también. Bien, recordemos que México es uno de los mejores países en turismo, en exportación y en otras cosas. Así que, ¿ustedes qué opinan de esta información? Déjame saber tus impresiones en la caja de comentario y no te olvides de suscribirte. Gracias y hasta un próximo video.